Todos los días hay basura allí, todos los días. Me trato de alejar lo más posible porque eso es contaminación. Esto es Lord Cochran, con la avenida Mata. Por aquí pasan los niños que van al colegio, las personas que van al consultorio, la gente que va a trabajar. Así amanecen los vecinos de Mata Sur, sencillamente plagados de basura. Dicen que cada mañana deben salir a trabajar y a dejar a sus hijos al colegio con esta postal. Postal que constatamos y que se repite en muchas esquinas del barrio. Bueno, acá estamos en la calle Pedro Lagos con Aldunate. Son cuarto para las ocho. Podemos ver estos contenedores que están llenos de basura, con la basura esparcida. Podemos ver estos colchones acá, que incluso puede arreglar con incendio. Este es un sector de Mata Sur, del barrio Mata Sur, con mucha basura en el suelo. Y claro, cuando es la hora de pique, estamos hablando de las ocho de la mañana, y salen a sus trabajos, o finalmente van a dejar a sus niños al colegio. En varias esquinas está esta postal. Este es otro sector, Aldunate con la calle Santiago. Y vamos a avanzar para poder dar cuenta del llamado a atención que realizan los vecinos. Con esto se encuentran en la mañana. Así de simple, insalubre totalmente. Vamos a seguir recorriendo este sector sur del barrio Avenida Mata, para poder dar cuenta del reclamo de estos vecinos. Seguimos avanzando. Insalubre por donde se le mire, arriesgando el tranquilo caminar día a día de cientos de santiaguinos por estas calles del casco histórico de la gran capital. Como equipo, nos sorprendemos, porque nuestras cámaras, en una semana completa de recorrido, captó estas imágenes. ¿Te encuentras con esto todos los días, todas las mañanas? Sí, todos los días hay basura allí. Todos los días. O sea, todos los días. No hay un día que no exista basura allí en ese rincón. Siempre que pasamos por acá con los niños, está esto así. Los perros, las personas rompen. Entonces por eso que está así. ¿Y tú tienes que transitar con tu hijo al colegio? Todos los días. ¿Y otras mamás que también lo llevan? Todas las que pasamos por acá. ¿Y esto qué significa para ti ver esto en el suelo y pasear con tu hijo por acá? Claro, yo me trato de alejar lo más posible porque eso es contaminación. O sea, ajá. Fin de semana, día sábado, pasada a las 9 de la mañana, en la calle Santiago con Lord Cochran. El reclamo que hacen los vecinos realmente es mayúsculo porque usted puede apreciar que la basura todavía está acá. La gente no puede ocupar esta vereda, sino que tiene que salir un poco a la calle. ¿Todas las mañanas ustedes se encuentran con esto? ¿Cuando los niños van al colegio, cuando van a su trabajo? Sí, todos los días. Todos los días, a cualquier hora, usted vente y va a jugar. La señora María Cristina lleva más de 45 años en el barrio y dice que lo único que pide es más seguridad y también aseo día a día y que se respeten los horarios al sacar la basura, que eso también ayuda a las contaminadas intersecciones del sector. Este último tiempo, no sé cuánto ya hará, pero ya la basura ya es. Mira, hoy día tú encuentras limpecito. ¿No será porque estamos nosotros? ¿Porque vino la tele? Dígame, la firme. Oye, pero que a lo mejor sabían, pues no tengo idea. La basura llovió 50 años, aquí ha pasado toda la vida, todos los días la basura. Y pasan los señores limpiando también, pero ahora no lo hacen. Es sucio, mucha mugre. Mira, tú este día sábado, tú te topas aquí con botellas de vidrio, donde los que toman los de la calle, con bolsas de... Orina, de pipí. De todo. Y aparte, las bolsas hacen ahí, mira, tú vas, vamos a pasar por ahí, el olor es insoportable. Te cuento, antes, yo te digo, yo vivo 55 años aquí, antes, cuando anunciaban una lluvia, te limpiaban las calles, pero las dejaban impecables. Ahora no, es como que no sea, a lo mejor el personal de aseo tampoco es competente, no quiero echarle la culpa a nadie, me entendí, pero... Pero la afecta. Pero me afecta, sí, y no solo a mí, a todos los barrios. Aquí pasan autos, caminete y botan basura en la noche, en el día, a cualquier hora. Nosotros hemos sacado fotos y los gallos, si uno les dice algo, para que les cuente, los suenan y los bajan. ¿Qué pasa con los contenedores? ¿Ustedes están pidiendo más contenedores también? No, según el municipio, no iban a colocar porque ellos pasaron por casa inscribiendo a la gente que la basura iba a pasar a las 7 de la mañana para que los vecinos sacaran su basura en la mañana temprano. Por eso no hay tacho. Después del reclamo de los vecinos y nuestros ojos ante el problema, nos dimos cuenta que sí pasa el camión de basura, pero que no alcanza a limpiar todas las esquinas antes de que salgan los vecinos y los niños al colegio en su comienzo de jornada. Y eso piden ellos, salir y no encontrarse con esta imagen que realmente es desagradable y antiestética. Ya mostrada la polémica, la discusión, los diálogos sobre el tema de la basura para estos vecinos. A esto se les suma algo bien llamativo. Este establecimiento, este local que en algún minuto atendió, está totalmente vacío, destruido. Y claro, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Que este es un foco de delincuencia, es un foco de insalubridad y que finalmente se puede entender que aquí pasan la noche algunas personas que viven en la calle. Pero más allá de esa situación, lo que llama la atención de los vecinos es esto, que hace días, meses, que ya está totalmente deshabitado. La comuna amanece sucia, amanece inundada de basura y la gente transita y, como decimos nosotros, le abre la puerta a la basura en la mañana y sale con los niños al jardín infantil, al colegio, con el adulto mayor, las sillas de ruedas vecinas. Nos contaban recién que llevan a su madre al consultorio y que en silla de ruedas y tienen que salir a la calle, con la abuela a la calle para que no pasar sobre la basura y eso son situaciones que no... son inhumanas. Esto es un trato inhumanitario. Hoy día este sector de Santiago está abandonado. Un problema ambiental que está a la vista. Basura apilada, arrinconada, que se deja ver a primera hora todos los días y que claramente afecta a estos vecinos del barrio Matasú. Una imagen que a ratos, desgraciadamente, es cada vez más habitual en este sector y que no hay que ser experto para saber que se pueden generar infecciones, además de malos olores y, sin duda, una mala convivencia. Estamos precisamente con Leo Castillos del barrio Mata por el abandono que existe. Queremos conversar, Leo, con los vecinos, saber lo que está sucediendo un poquito más, porque nos importa el barrio Mata. Hemos hecho en múltiples ocasiones denuncias. Pero antes, vamos a una pausa y regresamos en el Buenos Días a todos con los vecinos. Mira. Leo está junto a los vecinos porque veíamos en la nota la gran cantidad de basura, el abandono del barrio Mata. Leo, voy contigo con los vecinos. Claro, y ¿sabes lo que dicen los vecinos? Qué triste y qué desencantador despertar, abrir la puerta y encontrarse con una esquina llena de basura. Y fíjate que nosotros estamos aquí en Santiago con Lord Cochran y luce de la misma manera todas las mañanas, pero también otras calles acá colindantes. Mira, esta imagen que yo les quiero mostrar, señor director, da cuenta de lo que se vivió hoy día a eso de las 7 de la mañana. Totalmente lleno de basura. Se entiende que después el camión, recolector de residuos, pasó, se limpió y ahora mostramos la imagen en vivo y en directo. Otra vez la misma cuestión. Eso es lo que dicen los vecinos. ¿Cómo es posible? Aquí hay varios temas, Eduardo. ¿Cómo es posible? Nos dicen que no podamos tener un despertar, que vamos a dejar los hijos al colegio. Nos podamos dirigir a nuestro trabajo con una calle limpia, con un Santiago, con un casco antiguo bonito como era antes. Ahora eso lo perdieron. ¿Qué es lo que piden? Traigan más contenedores, por favor. Eso es lo que dicen los vecinos. Porque finalmente sabemos qué pasa en los camiones de basura, pero finalmente no dan abasto. Vecina, ¿cuál es su nombre? Rina. No le quiero hacer ninguna pregunta. Usted dígame nomás. Lo que quiera. Basura a la orden del día. A la orden del día. Olor asqueroso. Todos los días lo mismo. Noche, día, ya esto es insoportable. Nosotros estuvimos una semana trabajando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y la postal era la misma. Pero, ¿qué pasa con los camiones? Porque también los visualizamos. Se demoran mucho. Pasan pasado de las ocho. Porque cuando sale la gente acá, finalmente se encuentran en la mañana con él. Lo que pasa es que el camión pasa. Aquí no pasa. Yo pienso, mi modo de pensar, no es tema del camión de la basura. Es tema de la gente. De la gente. Es la gente la que no tiene cultura. Porque, no sé, yo creo que es ilógico venir a tirar basura. O sea, ¿qué pasa con la gente? Aquí hay que cambiar la mentalidad de las personas. Muy buen tema. Si nosotros queremos vivir limpios, tranquilos y en paz, es que las cosas empiezan por casa. Mira, vamos a preguntarle a la señora Fresia. Usted el día sábado me dijo, y yo ahí sí que lo encontré terrible, que vienen de otras comunas o otros vehículos a botar basura a su esquina. Sí. Y me dijo que ojalá la municipalidad le mande veneno porque ya salieron los ratones. Ya salieron las ratas. Yo tengo ratas en mi casa. Yo he llamado a la muña y no se acerca nadie. Ahora, todos los días es lo mismo en la mañana cuando va a dejar al hijo, el colegio, los vecinos, se encuentran con esto. ¿Esta esquina era intransitable hace dos, tres horas? Esta, Roberto Espinosa, que los niños pasan por colegio, es lo mismo. Tienen que bajarse a la calle las mamás con los cabros chicos. ¿Usted está de acuerdo con lo que estamos nosotros, de alguna manera, mostrando y ustedes denunciando? Estamos aburridos de esto, de la basura, de la inmundicia. Los otros, los mismos hombres que trabajan en los camiones de la basura, tienen que estar agachados recogiendo la basura en un trapo así para tirarla al... Entonces, no, para todo es malo. Pero la gente no entiende. Uno tiene que bajar aquí para poder transitar. Entonces, no, porque hay muchos vehículos también. No se puede así. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Usted que está en la casa, que se está conectando, resulta que acá, el sector de Mata Sur, estamos hablando de Avenida Mata, con la calle Lorcócrán, con qué otra calle, por ejemplo, Santiago, Santiago, Marina de Gaete, todas las mañanas se despiertan. Abren la puerta, muy cerca del Parque O'Higgins, muy cerca del metro, estamos a dos cuadras. Abre la puerta a su casa, bajan con los niños al colegio y se encuentran con, realmente, son montañas de basura. Mira, ¿quiere saber lo que nosotros estamos diciendo? Revisen la siguiente nota. Todos los días hay basura allí. Todos los días. Me trató de alejar lo más posible porque eso es contaminación. Esto es Lorcócrán, con Avenida Mata. Por aquí pasan los niños que van al colegio, las personas que van al consultorio, la gente que va a trabajar. Así amanecen los vecinos de Mata Sur, sencillamente plagados de basura. Dicen que cada mañana deben salir a trabajar y a dejar a sus hijos al colegio con esta postal. Postal que constatamos y que se repite en muchas esquinas del barrio. Bueno, acá estamos en la calle Pedro Lagos con Aldunate. Son cuarto para las 8. Podemos ver estos contenedores que están llenos de basura, con la basura esparcida. Podemos ver estos colchones acá, que incluso puede ocurrir con incendios. Este es un sector de Mata Sur, del barrio Mata Sur, con mucha basura en el suelo. Y claro, cuando es la hora de pique, estamos hablando de las 8 de la mañana, y salen a sus trabajos, o finalmente van a dejar a sus niños al colegio, en varias esquinas está esta postal. Este es otro sector, Aldunate con la calle Santiago. Y vamos a avanzar para poder dar cuenta del llamado a atención que realizan los vecinos. Con esto se encuentran en la mañana. Así de simple. Insalubre totalmente. Vamos a seguir recorriendo este sector sur del barrio Avenida Mata para poder dar cuenta del reclamo de estos vecinos. Seguimos avanzando. Insalubre por donde se le mire. Arriesgando el tranquilo caminar día a día de cientos de santiaguinos por estas calles del casco histórico de la gran capital. Como equipo, nos sorprendemos, porque nuestras cámaras, en una semana completa de recorrido, captó estas imágenes. ¿Te encuentras con esto todos los días, todas las mañanas? Sí, todos los días hay basura allí. Todos los días. O sea, todos los días. No hay un día que no exista basura allí en ese rincón. Siempre que pasamos por acá con los niños está esto así. Los perros, las personas rompen. Entonces, por eso es que está así. ¿Tú tienes que transitar con tu hijo al colegio? Todos los días. ¿Y otras mamás que también lo llevan? Todas las que pasamos por acá. ¿Y esto qué significa para ti ver esto en el suelo y pasear con tu hijo por acá? Claro. Yo me trato de alejar lo más posible porque eso es contaminación. O sea, ajá. Fin de semana, día sábado, pasada a las 9 de la mañana, en la calle Santiago con Lord Cochran. El reclamo que hacen los vecinos realmente es mayúsculo porque usted puede apreciar que la basura todavía está acá La gente no puede ocupar esta veredad sino que tiene que salir un poco a la calle. ¿Todas las mañanas ustedes se encuentran con esto? Cuando los niños van al colegio, cuando van a su trabajo. Sí, todos los días. Todos los días, a cualquier hora, usted vente para acá. Aldonate, Victoria, Aldonate con la calle Santiago. En muchas partes de la basura estamos antes ya con la basura. La señora María Cristina lleva más de 45 años en el barrio y dice que lo único que pide es más seguridad y también aseo día a día y que se respeten los horarios al sacar la basura, que eso también ayuda a las contaminadas intersecciones del sector. Este último tiempo no sé cuánto ya hará, pero ya la basura ya es. Mira, hoy día tú encuentras limpiecitos. ¿No será porque estamos nosotros? ¿Porque vino la tele? Dígame la firme. Oye, pero que a lo mejor sabían, pues no tengo idea. La basura llovió 50 años, aquí ha pasado toda la vida, todos los días la basura. Y pasan los señores limpiando también, pero ahora no lo hacen. Es sucio, mucha mugre. Mira, tú este día sábado tú te topas aquí con botellas de vidrio donde los que toman los de la calle, con bolsas de... Orina, de pipí. De todo. Y aparte, las bolsas hacen ahí, mira, tú vas, vamos a pasar por ahí y el olor es insoportable. Te cuento antes... A ver, les quiero contar otra cosa, no hemos cambiado de lugar. La postal es esta. Es así de simple, y mira, cuando a nosotros los vecinos nos llamaron, nos dijeron varias cosas. Por favor, que los camiones de basura pasen más temprano para que nosotros, cuando vamos a comprar el primer pan de la mañana, cuando vamos a dejar a los hijos al colegio, no nos encontremos con esto. Si nosotros seguimos caminando, pero nos vamos a quedar acá porque no lo podemos hacer, yo de aquí veo mata con Lorcócrán donde hay harta basura. Se suman y se suman las vecinas. Dígame usted, le voy a hacer, ni siquiera le voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero, por favor, que nos limpien nuestro sector, que nos limpien Chile, que nos limpien Santiago. ¿Hace cuántos años vive usted acá, vecina? Yo llevo 27 años viviendo acá. ¿Cómo son todas las mañanas para usted? ¿Sale de la casa y con qué se... Horrible. Caque perro, Ediondez, basura, 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 guarenes que se atraviesan, andan ratones, muchos. Yo en mi casa tengo veneno por todas partes porque me llegaron los guarenes, me llegaron ratones. Y es por la basura. Es por la basura, Eduardo María Luisa, que es lo que piden, pongan contenedores. ¿Por qué sacaron los tachos? Usted me decía, ¿habían sacado los tachos a través de una circular? Sí, nosotros le preguntamos que a los basureros dijeron en orden de la alcaldesa los tenemos que sacar los tachos. ¿Los fui a la alcaldía? Y después hablamos, la presidenta habló en una reunión en la junta de vecinos y dijo, no, dijo, nada más tachos. Toda la gente tiene que salir con su basura en la mañana. ¿Qué es lo que se pide acá? Dos cosas y con esto yo cierro. Primero, que pongan contenedores, es lo que piden los vecinos. Segundo, que los camiones de basura pasen más temprano para que encuentren limpio obviamente el barrio. Y en tercer lugar, que la gente pueda respetar también los horarios. Estos vecinos no lo están pasando mal y nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación acá en Matasur. Exactamente, que no destruyan tampoco los contenedores cuando lleguen y que los cuiden. Atención, vamos a ver.